¡Hola Hugo! ¡Hola! ¡Es Merchó! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cuántos anillos tienes ya Hugo? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Qué grande! ¡Cómo creció este año! ¿Estabas comiendo chucherías? Pero... ¿Y Baltasar? ¿Dónde está? Está preparando los regalitos Y... Y con Gaspar Están los dos preparando los regalitos Que ya mismo vienen ¡Claro! ¿Y de dónde llaman? ¿Dónde vives tú? En Huelva Muy bien, Huelva Capital, ¿verdad? Sí ¿Y el cole bien? Sí ¿Y te has portado bien? Sí ¿En casa también? ¿Sí? Vale ¿Y has escrito ya la carta de los reyes con tu mami? Sí, y él todos los días dice Reyes Magos, yo quiero esto Todos los días se le ocurre algo, ¿verdad? Venga, cuéntame ¿Qué es lo que quieres? Muchísimas cosas Pero cuéntale ¿Qué cosa ves? Uno Eh... A ver si te acuerdas ¿De Piniponaccio? Sí Pero díselo, venga ¿De Piniponaccio? ¿De Piniponaccio? La policía, los bomberos Yo quería un parque de bomberos, ¿no? Nuevo de Piniponaccio Muy bien Muy bien ¿Qué más? Mmm... También un coche de carrera gigante Muy bien Y también un coche de policía gigante Muy bien Miramos si tenemos todo Y una bicicleta naranja Naranja ¿Naranja? Qué bien ¿Miramos si tenemos todos esos regalitos? Sí Vale, pues si lo tengo aplaudimos, ¿vale? Vale Voy a tirarle A ver... ¡Sí! ¡Los tengo todos! ¡Qué bien! ¿Estás contento, Hugo? Sí ¿Sí? Vale, pues te llevo otro regalito más Si me dices cómo se llaman los tres Reyes Magos ¿Cómo se llaman los Reyes Magos? Eh... Melchor, Gopay y Baltasar Más fuerte, ¿cómo? Melchor, Gopay y Baltasar ¡Bien! ¡Bien! Otro regalito más Además de los muchos, otro más ¡Qué bien! Eso que te has portado bien, ¿no? Sí Te has portado bien, ¿verdad? Vale, vamos a un trato final Como sabes, el día 5 por la noche dejamos los regalitos Venimos de Oriente Venimos montados en un animal que se llama... Sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los... Los... Los camellos ¡Muy bien! ¿Y qué beben los camellos? Agua Muy bien, pues tenemos que dejar tres vasitos de agua ¿Vale? Sí Para los camellos Y para los reyes, tres bocadillos de jamón serrano ¿Vale? Que tu mami y tu papi los hacen muy ricos, ¿a que sí? Sí ¿Vale? ¿Aceptas el trato, Hugo? Sí Vale, muy bien Pues nada, te dejo que tengo que hablar con otros niños y niñas, ¿vale? Dile, vale Pero te quiero... Vale Vale, adiós Vale, un besito Un besito Un besito Que nos traigan muchas cosas, ¿eh? Que nos hemos cortado... Y... Después que me llamen Bartasar Vale Un besito Tú díselo a... Tú díselo a Bartasar No se lo digan a Bartasar y a Gaspar también, ¿vale? Vale Un besito Adiós 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 Adiós